buenos días chicas bienvenidas les mando un abrazo de oso a todas ustedes y hoy les traje este otro vídeo de limpieza espero que lo disfruten que se motiven que se inspiren a limpiar ya sé que son uno de sus favoritos por eso se los traje son los más vistos aquí en el canal y también tengo que confesarles que es uno de mis favoritos porque también disfruto mucho cuando hago estos vídeos de limpieza para ustedes y yo lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar mi sala como podrán ver ya empecé quitando los cojines voy a dar una limpieza digamos que un poquito profunda porque pues voy a aspirar los sofás voy a quitar los cojines voy a limpiar atrás del sofá y pues quería enseñarles que no está tan sucio como pueden ver los he mantenido bastante bien yo creo que es porque los niños no están tan pequeños y también pues porque no tengo animalitos pero a esta área de aquí es la única que si está un poquito más polvosa un poquito de tierrita porque es el área donde nos sentamos donde los niños se sientan más en esta área donde está el frente del sofá entonces por eso pero en general así pues no no están no están tan mal sin embargo hoy les voy a dar una aspirada voy a utilizar esta vacuum manual o esta aspiradora manual que sirve muy bien para alcanzar esas áreas en los sofás esas esas esquinas donde no se puede limpiar entonces entra muy muy bien y pues nada hoy voy a limpiar porque voy a decorar la sala con ustedes chicas pero solamente vamos a limpiar no me va a dar tiempo decorar con ustedes no quiero hacerles el vídeo tan largo pero si vamos a motivarnos limpiando nuestra sala a un poquito profundo o profunda no sé cómo quieran llamarle pero este aquí pues dándole vacuum pero antes que nada vamos a empezar abriendo estas cajas chicas porque quiero abrir esos paquetes con ustedes que me llegaron me llegaron esos paquetes de esta compañía y el otro es de growth collaborate porque ordené unas cosas pero una compañía me mandó esto yo no había tenido tiempo de abrirlas porque últimamente me han estado llegando algunos paquetes que he ordenado yo de amazon y otras cosas que me han mandado las compañías pero este me llegó hace unos días y me mandaron este set de utensilios para la cocina muy bonitos son de silicón a la calidad está muy buena también me mandaron este respaldar para la silla que ayuda a mantener la espalda más derecha cuando te sientas para que te sientes un poco más derecha ayuda para que descanse la espalda y como yo tengo un problema del hombro que tiene que ver con toda mi espina dorsal pues entonces esto me ayuda muchísimo la verdad es que me va a servir perfectamente para el carro y también me mandaron este set de utensilios para la cocina son de silicón y son a prueba de fuego se supone que son a prueba de fuego el hendo de la de los utensilios es de madera a la manigueta este es de madera está muy fuerte bien resistente se me hicieron muy bonitos me los ordené en color aqua porque la verdad no había otra opción solamente eran los únicos que tenían disponibles y este y pues nada eso me gustaron mucho en mi cocina no tengo nada de ese color pero ya les tengo un lugar no se lo vayan a perder les tengo un lugar en mi cocina para decorar la cocina se mira se van a mirar bien bonitos este en mi cocina ya ya sé dónde los voy a utilizar la verdad que tan bonitos que están que ni ganas tengo de utilizarlos en la cocina porque se miran tan bonitos pero se supone que son a prueba de fuego que son muy resistentes y eso fue lo que estaba yo leyendo en la descripción del producto así que muchas gracias a esta compañía que me mandaron estos utensilios para mi cocina y pues bueno este el otro paquete que me llegó es de growth collaborate este si me lo ordené yo chicas porque ya ustedes saben que compro ahí mi jabón detergente para la ropa y también compro mi jabón para los trastes pero esta vez me ordené jabón para la ropa porque no me gusta quedarme sin él siempre me gusta tener de reserva entonces me ordené una botella y también me mandaron un regalito ellos aprovecharon para mandarme un regalito y este te se los voy a mostrar pero quería decirles para las que son nuevas y si eres nueva aquí estás pasando por aquí te preguntarás qué jabón es este este es un jabón natural que no tiene químicos este yo tengo problemas de la piel entonces por eso lo utilizo pero aparte de eso también es muy bueno pues para toda mi familia nuestro cuerpo respira todo lo que nosotros nos pongamos así como los perfumes todo el químico todo lo que viene en el jabón el cuerpo lo respira entonces este a mí en lo personal me afecta entonces yo utilizo jabón de este y aquí abajo les voy a dejar en la descripción del vídeo donde yo hablé acerca de growth collaborate para más para las que ustedes por si quieren saber un poquito más de ello y este es el producto que me mandaron me mandaron una aquí como que les moví la cámara chica porque no estaba enfocando bien para que pudieran ver mejor pero me mandaron esta botella que es un dispenser para el jabón de trastes este es otro estilo que ellos también tienen porque growth collaborate no solamente vende los productos de mrs mayors también vende otras marcas otros productos pero todos son naturales este es un set que viene junto como pueden ver este es jabón para los trastes es líquido es blanco es transparente y va en esta botella de cristal transparente de vidrio y la cosita de arriba eso es de acero inoxidable está muy bonita la verdad que se mira bien elegante y a este jabón ayuda para dos se me hace que dos para dos dos de estos llenos te alcanza el precio parece ser no estoy tan segura pero el precio de este ser es de 18 dólares pero ellos me lo mandaron a mí gratis entonces este por eso me encanta growth collaborate chicas si ustedes no se han suscrito a ellos o no compran con ellos les garantizo que les va a gustar si se registran o se hacen miembros de growth collaborate porque aparte de que te llega el producto a la casa casi es el mismo precio que vienes pagando a walmart o esas otras tiendas donde los venden como en target el mismo precio y te llega a la puerta de tu casa hay muchas ventajas aquí no les puedo hablar de tanto de ello porque pues el vídeo es de limpieza pero ahí abajo les voy a dejar el vídeo a donde hablé de ello por si les interesa y nada pues las voy a dejar chicas para que este disfruten el vídeo y pues voy a hablar con ustedes un poquito más adelante y y Para las que me han dicho y me han preguntado Que por qué utilizo mi escoba esta antigua Chicas déjenme decirles primero Que las escobas nunca van a pasar de moda Las escobas no son antiguas La escoba va a ser escoba Y va a barrer hoy, mañana y siempre El estilo, sí Yo no sé por qué A mí me gusta mucho esta También tengo el mismo estilo que ustedes tienen La común y corriente normal Pero por qué la compro Porque me hace muy bien el trabajo Las otras escobas lo que hacen es que No tienen la fuerza que tiene esta escoba La verdad no sirven para barrer Serán muy bonitas y se mirarán muy bien Pero a mí me gusta que las cosas Aparte de que se miren bien, que sirvan Entonces todas las cosas que ustedes me van a ver aquí Que yo utilizo en mi casa Chicas es porque a mí me funciona Y si algo me funciona yo lo utilizo Si no yo me deshago de él Entonces a mí me gusta mucho Porque esa me sirve hasta para barrer las carpetitas Porque es bastante fuerte, bastante resistente Y no, no levanta polvo en lo absoluto Me encanta, me encanta mucho Tengo mucho tiempo utilizando ese tipo de escoba La verdad tiene muchos años Que yo ya no utilizo las otras Aunque las tenga Pues algunas veces la utilizo para lavar el baño O para limpiar arriba el techo O para rascar algunas otras áreas Pero no para barrer La verdad es que no me gustan el trabajo que hacen Aquí lo que voy a hacer Es que voy a empezar a escoger las cosas De las canastas que tengo aquí en este librero O en este mueble Ya muy pronto chicas También planeo deshacerme de este mueble Estoy viendo para ver si mi esposo Me puede hacer una chimenea Pues de esas chimeneas Que son nada más por encima Que no son incrustadas Que son hechas de madera Me gustaría mucho una de esas Entonces ese es uno de los proyectos También muy próximos a hacer aquí en nuestra casa He tenido este mueble ya por mucho tiempo Pero ahora se me ha ocurrido Que quiero una chimenea Así que vamos a ver Cuando va a ser ese proyecto Pero espero que muy pronto Aquí en esta canasta Lo que tengo son fotos Me gusta mantener fotos aquí en la sala Pero al mismo tiempo También tengo muchas cosas aquí Que ni siquiera pertenecen a este cajón Así que pues bueno Yo sigo con mi limpieza estilo maricondo Estoy deshaciéndome de las cosas Que ya no pertenecen aquí Cosas que ya no utilizo Me gusta mantener fotos aquí Porque en los días festivos O días de fiestas así Nos sentamos la familia aquí Y nos gusta sentarnos a ver fotos Y recuerdo de nuestros tiempos De nuestros viajes A donde hemos viajado Y de todas las memorias Que tenemos juntos como familia Entonces ya no podemos esperar A que llegue el verano chicas Porque nos encanta viajar Durante el verano Pues siempre viajamos a la playa O salimos por ahí siempre con los niños Nos encanta viajar mucho en familia Entonces ya los niños Ya no pueden esperar A que llegue el verano Pero pues nada Aquí lo que voy a hacer Es que ya voy a poner todo de regreso No voy a decorar hoy chicas Porque como les dije Al principio del video Voy a esperarme Para hacer otro video de decoración No se lo pierdan Después de este video Viene el video de decoración Ya tengo algunas cositas Ya ordené unos cojines Ya van a ver Los nuevos cojines Que voy a poner en mi sala Para este año Y aquí lo que voy a hacer Es que voy a llevar Estas películas Para que los niños Escojan las que sirven Y las que no sirven Pues ya se van a ir A la basura también Aquí para barrer Como podrán ver Estoy utilizando Este limpiador O es un trapeador Pero al mismo tiempo También me sirve Para barrer Este microfibra Y ayuda muy bien Con los pisos de madera Me encantan Y por favor chicas No me vayan a juzgar Porque ando descalza No ando descalza En todo el video Como pudieron ver En algunos áreas Traían mis chanclas Pero cuando estoy barriendo Ya estoy llevando todo aquí Pues a veces me quito Las chanclas Pero mi piso No está lleno de tierra Ni nada por el estilo Como pudieron ver Entonces nada más Estoy pues que quitándole El polvo Y la tierrita Que haya por ahí Antes de mapear el piso Y pues nada Aquí lo que voy a hacer Es que ya voy a empezar A poner algunas cosas Para atrás Pero voy a empezar A barrer todo Alrededor del sofá Alrededor de la casa Alrededor de la casa Y aquí pues ya me voy a poner Mis sacs Mis calcetas Para empezar a trapear El piso Me gusta utilizar estos Porque se pegan en el piso Son especiales Para que se peguen En las áreas Chicas voy a utilizar Para trapear Este trapeador Que algunos de ustedes Me han preguntado Se los tengo que decir aquí Porque a veces No me da tiempo Contestarles Pero este trapeador Lo encontré en Amazon Lo compré en Amazon Aquí abajo En la descripción del video Les voy a dejar Donde yo he comprado El link de todos mis productos Y todas las cosas Que ustedes miran Aquí en mi casa Porque algunos de ustedes Me han preguntado Este lo compré Me gusta Es reversible Como pudieron ver Se voltea de un lado Para otro Es de 360 grados Puedes doblarlo Y puedes lavar El ese Como pudieron ver Yo se lo estaba poniendo Porque Pues yo lo lavé Entonces este Tengo Para reemplazar Se le pone el agua Y es muy práctico Para trapear Yo hoy no voy a utilizar El agua Que tiene ahí En la botella Como pudieron ver Les enseñe Tiene el agua Pueden cruzar En la botella Chicas De verdad Que una de las cosas Que más contenta Estoy Con una de las cosas Que más contenta Estoy En las últimas semanas De las cosas Que yo he ordenado En Amazon Es ese trapeador Trapea muy muy bien Pero yo no estoy Utilizando el agua Hoy Estoy utilizando Ese producto Que vieron De Growth Collaborate Yo lo ordeno También ahí Es para mis pisos Les da un brillo Muy bonito Al piso Es especial Para los pisos De madera Entonces me encanta Eso es lo que estoy Utilizando el día de hoy Pero pues voy a seguir Con la limpieza Aparte En la parte de atrás Del sofá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno chicas Pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que se hayan motivado Que se hayan animado Y muchas gracias Por estar aquí No se olviden El video de decoración Es el que sigue Así que si tú eres nueva Y esta es la primera vez Que pasas por aquí Por este canal Y te gustan Este tipo de videos De limpieza Decoración Organización Te invito a que te suscribas Ahí abajo Y que le des click A la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis próximos videos Muchísimas gracias Chicas Por estar aquí Realmente les agradezco Muchísimo Que estén pendiente De mis videos Cada semana Muchas muchas gracias Y a ustedes nuevas Que están pasando por aquí Y si ya se suscribieron Pues muchísimas gracias Si les gustó el video Pues no se olviden De darle un dedito arriba Y compartirlo Si ese es su deseo Y pues nada Pues las veo En el próximo video Dios me las bendiga Y a su familia también Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!